Bien amigos, regresamos con mucho más luego de la pausa a idioma deporte, como siempre repasando todo el panorama deportivo, sí señores, vamos desde ya a colocar a tu disposición como en todas nuestras ediciones lo hacemos, nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes, en pantalla estás viendo nuestra dirección de correo electrónico idiomadeporte.tv, ya tú lo conoces, puedes emitir cualquier comentario, cualquier duda o sugerencia con todo gusto, vamos a canalizarlo de igual manera en el Twitter, estamos como arroba idiomadeporte.tv en 140 caracteres, puedes escribirnos lo que tú desees, de igual manera puedes buscarnos en el Facebook, en nuestro fanpage, muchísimas gracias por cierto por unirse, idiomadeporte es muy sencillo, así que Alberto, de igual manera también estamos en YouTube. Sí, correcto, si alguno de ustedes desea ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, la dirección es www.youtube.com slash idiomadeporte.tv, todo pegado. Efectivamente, vamos a iniciar este segundo segmento amigos, analizando el panorama del baloncesto internacional, porque Venezuela con mucho y poco a la vez se coronó en el torneo Super 4 escenificado en el foro de Valencia en el estado Carabobo, saludos por cierto a toda esa linda tierra del estado Carabobo que plenó masivamente el foro para aupar a una selección B de Venezuela, hay que decirlo de esta manera, con la cual ayer pese a haber caído ante el equipo de Uruguay, se llevó por gol a veraje como se denomina en el largote deportivo, un torneo Super 4 bien, pero bien interesante y que dejó muchas dudas sobre todo a nivel de, a lo que fue el nivel de las diferentes selecciones, creo que pudo haber mayor calidad a nivel ofensivo y defensivo. Bueno, esto es un torneo que se quiere, es un amistoso entre estos equipos, con miras a lo que va a ser el preolímpico que se jugará en las próximas semanas. Venezuela cayó en el día de ayer 65 por 56 ante Uruguay, pero el sexto a veraje le entregó el título, esas victorias obtenidas en los dos primeros partidos por más puntuación que las que obtuvo Uruguay, le dio a Venezuela este título, yo creo que muy merecido, estoy muy de acuerdo contigo, el nivel de Venezuela y del resto de los equipos no fue el esperado, pero yo creo que disfrutamos un muy buen campeonato y tenemos que alegrarnos muchísimo porque Venezuela da señales de que va a clasificar a las Olimpiadas. 65 por 56 culminó este encuentro a favor del equipo uruguayo, Jason Granger fue la máxima figura con 13 puntos, de igual manera Nicolás Borsellino aportó mucho en lo que fue la toma de rebotes y los vencidos, tuvo nada más y nada menos que 15 puntos. Hay que destacar por Venezuela en la cara positiva, sin duda alguna Jormann Zamora, el jugador que milita en el baloncesto español, de igual manera fue vital en el ataque venezolano. Heisler Guillén también tuvo una muy buena actuación y Venezuela probando piezas de cara a lo que serán los próximos torneos. Hoy viene también un encuentro Super 4 en Argentina previo a lo que será el suramericano de naciones en la provincia del Chaco, en Formosa, así que Venezuela bien pendiente con lo que pueda hacer, por supuesto, Grevy Vázquez se va a unir a lo que será la cita sudamericana ya muy pronto, luego de haber cumplido compromisos con su equipo en la NBA los Hornets de New Orleans. Hay que decir también que el señor Joaquín Ossimani fue el más destacado por el equipo de Uruguay con ocho tantos, podemos destacar también que este fue un juego de muy pocos puntos donde se destacó la defensiva de ambos equipos y bueno, la celebración para el equipo pino tinto para nuestra selección venezolana. Jormán Zamora tuvo 17 puntos por parte de Venezuela en este encuentro, sin duda alguna creo que va a ser uno de los puntales en la próxima selección que está en este momento manejada por Brad Greenberg, pero todos sabemos que Erich Musselman estará muy pronto tomando las riendas del conjunto nacional. Jormán Zamora, de alguna manera John Cox, quien tiene una muy buena actuación en Francia, va a ser uno de los llamados, estamos seguros de que así será en esta nueva generación del baloncesto venezolano a nivel de selección. Sí señor, ahora tenemos que hablar de lo que es el baloncesto internacional, el mejor baloncesto de este planeta, la NBA, y resulta que los Spurs pican adelante en lo que es la primera serie de semifinal de la NBA. Sí señor, con scores de 98 por 101, el equipo de los San Antonio Spursos recibía en su casa nada más y nada menos que al elenco del Thunder de Oklahoma, quien venía de la, nada más y nada menos, de la empresa de haber logrado sacar de carrera a los Lakers de Los Ángeles. Tony Parker, magistral en la conducción por parte del elenco de San Antonio, Manu Ginóbili figura sin duda alguna en este encuentro, 26 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y un robo para el oriundo de Bahía Blanca en la Argentina. De igual manera Kevin Durán, como siempre, puntal en la ofensiva del equipo del Thunder con 27 unidades, 10 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 13 bloqueos del balón. Hay que destacar también que el equipo de los Spursos con esta 19 victoria en fila en lo que son las semifinales de la NBA empata el récord de más victorias consecutivas en semifinales y bueno, falta ver si ganan el próximo partido para romper este récord. Efectivamente, Russell Westbrook por su parte compañero de equipo de Kevin Durán tuvo 17 puntos y repartió hasta 5 asistencias. Vemos parte de los bloqueos, en este caso el español Serge Ibaka quien ante la penetración de Manu Ginóbili bloqueaba el balón. Fue uno de los jugadores defensivos del año, sin duda alguna. Este gran jugador de reficio era el veterano. Lo vemos anidando de 3 desde lo que es un puntal de la cancha y una buena victoria para San Antonio. 19 victorias de manera consecutiva, la racha más larga en los play-offs de la NBA. ¿Qué equipo? Sin duda alguna este de Tim Duncan y compañía. Y hay 6 puntos para el señor Tim Duncan. Para el día de hoy tenemos el partido entre el primero de la semifinal de la conferencia este de la NBA. Se medirá el equipo de Boston ante el Heat de Miami. Yo creo que interesantísima esta semifinal. Yo creo que de aquí saldrá el campeón de la NBA. Queda mucho por decir, queda mucho por ver. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden escribirnos a nuestra dirección en Twitter, arrobaidiomadeportetv. Por quinta ocasión en 7 años, la final, o el representante en la final de la NBA por el este será Boston o Miami. Daba declaraciones Eric Spolstra, el Heat Coach del equipo de Miami Heat, en las cuales demostraba que no le teme al equipo de Boston pese a su victory. Todo parece indicar que Chris Bosh va a volver con el elenco de Miami. Sería una gran adición, sin duda alguna, el tener a un Chris Bosh ya libre de lesiones. Estaremos esperando bien pendientes con lo que pueda suceder. También mañana martes se viene de nuevo la finalísima del baloncesto profesional venezolano. Así que vamos a estar bien pendientes con lo que pueda suceder. Y en nuestra edición del día miércoles ampliaremos un poco más lo que será el baloncesto criollo. Parte como favorito del equipo de Miami en esta serie. Recordemos que el año pasado Miami logró sacar al equipo de Boston en la semifinal del este de la NBA en cinco juegos, venciéndolo en cuatro oportunidades. Así es, efectivamente. Vamos a hacer una nueva pausa, pero antes, como siempre, vamos a presentar para todos ustedes nuestra acostumbrada frase del día. La leemos en pantalla y dice de esta manera. No tengo palabras, en un momento dado estaba jugando tan bien que incluso me daba risa. Qué humildes palabras, sin duda alguna. Esto lo decía Rafael Nadal, lo decía Roger Federer, lo decía Hugo Sánchez o lo decía Juan Sebastián Verón. ¿Qué te parece, Alberto? Bueno, como tú bien lo decías, yo creo que por la humildad ya podemos presumir quién es de estos cuatro el autor de esta frase, pero se lo diremos en la próxima parte. Así es, breve pausa. Ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte. El universo tiene muchas cosas en común. Una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión.